¿Estás buscando trabajo pero estás en la temible base de datos de Inforcon o en algún otro informe comercial negativo? Como se sabe, figurar como humoroso perjudica a la hora de buscar empleo. Pero hay una alternativa para vos, porque se va a realizar la segunda edición de la Feria de Empleo para Jóvenes y Adultos con un historial crediticio no muy bueno. Agenda la fecha. Este 5 de abril desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en el Polideportivo de la Municipalidad de San Lorenzo en 14 de mayo y España. Los interesados deberán acercarse nada más que con sus cédulas para poder competir en los más de 300 puestos laborales disponibles en 10 empresas del sector de supermercados, gastronómicos, industriales, entre otros. Para mayores datos puedes llamar al 021-66-0068. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.